¿Escuchaste? ¿Qué significa esto que volvió? ¿Y qué significa? Como volvió más potra que nunca, como dice Jan Soler en el chat. Es the one and only, capitana de los chimentos, el espectáculo, el corazón, la gran Galita. Hola. 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 ¿Cómo estás? Oh, oh, oh. ¿Bien ustedes? Bien, ¿y vos? Obnubilado por tu belleza. Bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Qué sienten? ¿Qué siento? Esto siento. Claro que sí. Pásame la botella de agua. ¡Gali! Dame primero la pastilla, ¿no? Les voy a contar algo porque yo he tenido muchos momentos de mucha joda después de los abandoné. Sí. Y cantando vuelvo. En mi época se usaba mucho el baile tipo maravillosa. No habillosa. No habillosa igual. La marcha. ¿Recuerdan la marcha? O sea, el punchi en un momento se le decía marcha. Sí. A mí me gustaba más el cachengue. Me molestaba mucho cuando mis amigues decidían ir a tipo... A bailar marcha. A bailar como, o sea, a crobar cuando era tipo solo... A crobar, boluda. Cuando no era... O sea, los jueves era cachengue y capaz los sábados era punchi. Jueves cro... ¡Ay, jueves crobar! Full crobar, madre. Full crobar. ¿Cuál era la que era...? Kikes. Kikes. No, la de los jueves, que estaba... Pachá. No, boluda. El bosque, no para. La France. ¡Ay! ¡Es Goa! El cielo, Pachá. ¡Goa! La birra dos pequeñas. Goa era el chevoli de los jueves. Escuchá. Los jueves se iba a Goa. Los jueves se iba a Goa. Y mis amigos me enseñaron un par de pasos para no quedar como una nava bailando. ¿Qué eran? Ya sé cuáles son. Pesar melones. Y pelabas, pesadas mesas. Así no quedabas como una boba y bailando. Muy loco, ¿no? ¿En serio? Muy loco. Tiro cartas. La otra era tiro cartas. Y hay un par más que ahora ya no me acuerdo y lamentablemente. Después está la que era como así. No me quiero ni imaginar cuál era el baile en el que uno sí quedaba como un tarado. Si con eso era el baile en el que no, ¿no? Imagínate cómo bailaban los demás. Bueno, vieron. No, Gali, pero igual, nada, era lo que se hacía. La gente bailaba así. Por eso no quedabas como un ridículo. Porque es lo que hacían los demás. Yo con Clarita en todas las fiestas teníamos como un baile específico. Sí. Que cada vez que ponían como el tema de pam, 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 pam. Y teníamos como un baile y siempre lo bailaban. Era una chupida. ¿En acorio? Sí. Me encanta eso. Estaba muy bueno. Me encanta eso. Éramos geniales. Vos, Gali, dijiste que en Goa la birra estaba a dos pesos. Dos pesos. Y Chica Anónima dice, tequila, un peso a shot. No, no, hermoso. ¿Sabés cómo terminaba después de eso? No sé si alguna vez tomé tequila. Me agarro un pedo que no me levanto en seis días si el tequila llega a estar un peso. Tremendo. Guau, Gali, qué lindo este recuerdo del pasado. Sí, vieron. Porque lo que vamos a afrontar también es el pasado. Es el presente. El pasado reciente, igual, ¿no? O el presente. Total, no, no. Es el pasado porque vamos a hacer un poquitito de repaso de lo que fue un poquitito. Esperaban que a mí más me interesa en la vida y el gran hermano, por favor. Uy, Gali, no vi nada, Gali. Pues nada, bueno, vamos a empezar porque arrancó, se recuerdan que hubo un repechaje, entró Daniela con el apodo Benganiela. Benganiela. ¿Quién hizo que se vaya? Coti, El Cone y Tiago, por supuesto. Que se vaya. Alguien que me explique cuál es el sentido de ganar un hermano sin nadie de todos esos. Otros, por ejemplo. ¿Quién ahora les vamos sirviendo? Daniela, ¿quién está? Daniela, Romina y Alfa, boludo. Estoy los nuevos. ¿Cómo alguien va a seguir viendo ese programa de mierda? Es bueno. No quedó nadie divertido. Bueno, no estarías viendo tanto Gali. Claro, claro. Ni yo ni casi nadie, quiero decir igual, porque toda la gente que yo conocía que lo veía ya no lo vea. Así que evidentemente está divertido. Sigue teniendo mucho rating y es imposible, nada le gana, pero nada le gana a... No hay con qué darle, ¿no? No hay con qué darle. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué estuvo pasando después de eso? ¿Qué estuvo pasando? Bueno, se fueron estos participantes, hubo una prueba en la que solo participaron los que ya estaban, los que venían de antes, por un auto, porque obviamente estaba medio Kenchis de que venía más gente todo el tiempo. Y para los que no habían salido nunca de la casa, hubo una prueba, la ganó Maxi, Maxi ganó el auto. Bien. A la otra semana fue nominado y quedó eliminado. No, la verdad. Pero con un auto. Llegué un auto. Igual el medio que ya no aguantaba más, lo del auto fue un empujón más y en un momento dijo, quiero ir a placa, o sea, como que quería volver a probarse en placa. Todos los que dijeron eso, como Tiago también, quedaron eliminados al toque rock. No, boludos. Igual, ¿cuál es esa estrategia? No quiero ir a placa, me quiero probar en placa. Y bueno, y ver si sos fuerte afuera y eso capaz te habilita a hacer más lo que querés adentro, como a ver si tu juego está gustando o no. Claro. Entiendo. O para ir por otro lado, de última. El último eliminado de la casa de gran hermano es el plan Z de la froneta, que fue Agustín quien fue de vuelta eliminado en una placa en la que quedó la tora, Agustín. La tora está adentro. Daniela. Adentro. Y la primera que sacaron fue a la tora, quedaron Daniela y Agustín. Agustín se creía ganador porque vieron que Agustín hace toda una estrategia en donde pone su tigre, en donde quiere que la persona que se vaya en la cama arriba de la persona que se vaya. Entonces, cuando sacaron primero a la tora, Santiago entra y dice, la tora sigue en juego. La cara de Agustín fue pocas veces vi tanta desilusión en una cara. Fue como, ¿qué pasó? Y ahí medio que dijo, para mí a él le cayó la fecha de que se iba a ir. Finalmente se fue y dijo que era parte del plan. Obviamente. Eso sí lo vi. Eso sí lo vi. Otra vez dijo lo mismo. Otra vez dijo que todo era parte, lo de entrar, salir y volver a entrar. Y volver a salir. Todo siempre fue parte de su plan. Porque nunca fue su plan ganar, dijo. Y entonces. Mi plan fue marcar la historia de gran hermano para siempre. Eso sí lo vi en Twitter. Y ahora en los próximos gran hermano se va a hablar de mí, dijo. En un mes y medio nadie se va a acordar de que existe Agustín. Total. Tipo, nadie. O sea, nadie en el mundo. Los papás se van a olvidar de Agustín en un mes y medio. Yo veo mucho más streams que tele. Y vi un stream que hizo con Juario, donde Juario no se lo bancaba. Te dabas cuenta de cómo. Y él decía, no. Porque yo, la verdad, que hice una estrategia realmente espectacular. Y todo el mundo va a hablar de mí. Y yo no quería ganar. Porque yo hubiera querido ganar. Ganaba. Y Juario estaba tipo. Dios. Menos mal que me pagan una banda. Estaba Juario, pero de verdad. Y todos los comentarios en el chat eran Juario. Disimula. Sister. Disimula un poquito. Es estupidísimo, pobre. ¿Es cierto esto que estoy diciendo, Galita? Está totalmente en lo cierto. O sea, nadie habló con tantas verdades dentro de sus puños. Ay, qué lindo. No, 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 no. Si arrancamos bien el año. Una banda. Así que se fue a Gustín. Fue el último eliminado. Y eso fue como un resumen muy rápido de lo que estuvo pasando. Dentro de todo lo que estuvo pasando, recuerdan que entraron Ariel y Camila. Sí. ¿Ok? Entrón Ariel y Camila. Medio poco polémica la relación Camila-Alfa. Es rara. Es polémica. ¿Por qué? Porque empezaron a las chicas de adentro. Les estaba llamando la atención. Afuera también Camila lo ve un padre. Como un padre. Alfa no lo ve como una hija porque dice, yo ya tengo una hija. O sea que no es para nada. Alfa le quiere dar. No, no. No sé si le quiere dar. ¿Qué no? Puede ser. Sí, sí. O sea, es un viejo. Acá todo el mundo dice que sí, eh, Galita. Es demasiado, muy polémico, demasiado la capeta. Pero, ¿se pasa él? No, no, no se pasa, pero es como, no salgas. Pato, ¿se pasa él? No, alguien. Para mí, a mí me da un asco total, la verdad. Ok. A mí me da un asco. Yo te amo, Gali, pero la verdad es que no. O sea, es una cuestión de dos, no es solo Alfa acá, eh. Pero eso es una especie de milky dolly medio rarín. Ella es medio milky dolly, que le gustan los dadis, está clarísimo. Ok. Y hay una especie de calentamiento paval mutuo. Sí. Las pavas están calientes. Y él le dice, estuviste resfriada porque estás afuera, como cosas que... Bueno, pero es mutuo. Es mutuo, es mutuo, sí. Bueno, sí, es mutuo, es mutuo. Cuestión que Alfa está muy pegado a Camila y le dijo, como sos la única persona a la que confío, y se peleó muy fuerte con Romina hace unas horas, digamos, Alfa con... ¿Vieron que Alfa y Romina eran tipo culo y calzón? O sea, ¿no? Son medio amigos, ¿o no? Sí, no, se... Ah, ¿no? Alfa, o está mostrando realmente sus cosas, más de su personalidad o... Más. No sé, se pelearon mucho, le dijo que se está victimizando con las hijas todo el tiempo, que todo el tiempo mostrando la foto y como que ya... Es estrategia. No, y aparte dijo, yo no conté nada de mí. O sea, yo si me quiero victimizar, puedo contar un montón de cosas que no conté. Y se puso a rayorar y estaba medio en crisis porque obviamente los meses pesan y a ella le... O sea, es como mucho tiempo. Un montón de tiempo. Es mucho tiempo lejos de sus hijas. Tendrá obviamente sus motivos y me parece que son súper mega respetables. No hay que jugar a ninguna madre en ningún tipo de sentido. Y bueno, y ahí como que Alfa dijo, venís... No sé si tanto, pero... Pero en este caso no. Bueno, sí, obvio. Hay casos, pero digo, bueno, está ahí. Casos y casos. Claro, amiga, total. Entiendo, entiendo. Está bien. Como nada. Y Alfa se metió con las hijas, me dijo como que les fue al punto débil. Sí. No estuvo bien. Y que ya se van a tirar con lo que puedan porque también quieren exponer a las otras personas y debilitarlas. Digo, si ya estamos en esta instancia, te veo bastante fuerte, te voy a decir lo que más te duela. Un poco para exponerte afuera y un poco para sensibilizarte adentro para que también te quieras ir. Total, total. Es una buena estrategia. La verdad que sí, mala no es. Sí, es una buena estrategia. No sé si la comparto porque es mi Alfa, pero... Puede no hablar bien de vos como persona, pero nada, habla bien de Alfa como persona. Así que una cosa más, una cosa menos. Y finalmente, esta última gala, la que fue líder, la que ganó el liderazgo fue Camila. Mirá. Con lo cual quedó en Alfa, quedaron en placa Alfa, Ariel, Julieta, Romina, no, Romina no. Alfa, Ariel, Julieta, Nacho quedaron en placa, lo salvó, ¿a quién creen que salvó Camila? Alfa. Alfa. Ari, decís vos. Y es una placa medio complicada, siento, yo. Y Ariel, como que es de los más nuevos que entró. Evidentemente en algún momento se va a ir, no está la Tora, por ejemplo. Para mí van a empezar a ir liquidando a los nuevos, a los que entraron después y después se van a ir. ¿Cómo es esto? Bueno, nada, los que quieran que ganen o que no ganen. Está muy bien. Pero sí, es complicada la plaquita. Se ve que se va a poner cada vez más picante en la cuestión de las eliminaciones. Se está poniendo cada vez más kikikiki. Se va a poner cada vez más kikikiki. Y sí, está bueno, ¿no? Y es la idea también, aparte de todos los meses, las semanas en las que tuvimos las fiestas, etcétera, que no pasó un chorongo porque nadie se iba, perdió un poquito la intensidad que puede llegar a tomar, ¿no? Ah, perdón, también está nominado Marcos. Pero Marcos no. No se va ni en pedo. No se va ni en pedo. Ariel, Nacho, Marcos, Julieta, para mí se va Ariel. ¿Julieta no? No sé, no, no sé. ¿Y le sigue gustando Julieta? Sí, sí. Hace poco un mes me dice ya. Vamos a ver. Con la cara pintando el tiendo, estoy re duro. Le hicieron una encuesta para ver si es Mili Pili, chicos, es increíble. Es la reina de las milis. Es la reina de las milis. Tipo, se cagaron todos de risa. Esto va a salir al aire, no sé qué. Y sí, reina. Estaba clarísimo. Nadie igual de afuera no se había dado cuenta que era salita Mili Pili. Gali, ¿te transmito el pensar del pueblo? Por favor. Con la regla de mi hermano. Por favor. Evidentemente, gran parte del rating se lo da la oyencia de este programa. Kurt dice, Alfa el mejor, aguante Vic Ari, que es Ariel, ¿no? Chipi, Chipi dice, igual el domingo se va Ariel, dice la Chipi. También coincide con Galita. Kurt dice, el domingo se va Julieta. Bueno. Dice, lo de la tora haciendo amiguis de Alfa olvidándose del feminismo es lo mejor. Chipi dice, aguante, ¿por qué es lo mejor? Chipi dice, aguante Julieta, para mí se repasa Alfa, dice Chipi. Kurt dice, men, Camila le perrea. Se duerme con él agarrándolo de la mano. Bueno, Chipi dice, sí, ella es la Milky Dolly Rosa, hablando de Camila. Me encanta la Milky Dolly Rosa. Y Marcos está en placa, también contaba la Chipi. Y Kurt dice, pero Ariel le sirve a la producción por su pelea con Alfa, totalmente. Esta es Camila. Y acá quiero hacerte una pregunta, Gali. Sí. Espero no patearte un penal. No, no. No vi nada de gran hermano, pero sí vi algunas de las tendencias cuando entraba en Twitter a pelotudear. Y una de las tendencias que vi es toda una conspiración sobre la edad de Camila, la verdadera de Camila. Ella le dijo a sus compañeros que tiene 20 o 21. 20. 20 años. Polémico, chicos. Polémico. ¿Y? En un principio difícil de creer. Se te dicen que más grande o más chica. Para mí más grande, sin lugar a dudas. Pero lo que se encontró en las redes sociales es una supuesta, yo no la vi, Gali, por eso te pregunto a vos, vos que sabés todo. Una supuesta participación de ella en otro programa hace 7 años, donde ya tenía 20 años. Claro. Es muy polémico. La que puede, puede. Yo también tengo, yo tengo 20 años hace 10, así que se puede, chicos. Participó con su hermana en un reality en donde estaba Yudica y aparecieron esas imágenes. No solo aparecieron imágenes de Camila. De un montón. Alfa estuvo en Masterchef. Alfa estuvo en Masterchef. Julieta estuvo en minuto para, en el de, ¿cómo se llama? En el de Barazzi. Quizá en Argentinos Dicen, ¿eh? Sí, Argentinos Dicen. Con Yancho lo decíamos el otro día, las ganas que tenía esta gente salían en televisión, ¿no? O sea, anotaron en todo lo anotable. Daniela estuvo en minuto para ganar. Juan Reverito estuvo en el de Guido Casca. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Bueno, sí, se entendió. A jugar con Guido. A jugar con Guido. Muy bien. Así que sí, unas ganas. ¿Vos qué decís? ¿Camila tiene esa edad o no tiene esa edad? ¿Y si mintió, por qué? Para mí no. Eso, si mintió, ¿por qué? O sea, lo que no entiendo es por qué mintió, pero es algo de la casa, porque es solo información que la casa maneja. ¿Le mintió a los participantes? Le mintió a los participantes. No sé por qué, porque capaz, si parecía más chica, no sé, no, no. Puede ser, puede ser que genere como más simpatía. O sea, aunque hay cosas que una persona capaz de 20, si estás con toda gente de 30 en la casa, ¿cuánto vas a agarrucharle las bolas a una personita de 20? Total, para mí dijo una personita. La voy a jugar de ingenua y de infantil, dijo. Re. Para mí, tiene que ver con eso. Hay que ver si le sale bien. Hay madres en la casa, entonces capaz empatizás más como con una persona más chica. Es verdad, amiga, es verdad. La que no se la banca ni medio y hay una guerra total es entre la Tora y Camila. ¿En serio? O sea, y viene ganando la Tora. En imagen de, o sea, la Tora salió por, la sacaron, tuvo 3,06 votos de porcentaje cuando en la placa anterior. Como que viene ahí buena imagen la Tora. Igual obviamente que... O sea, el remontó, porque la odiaban y cuando entró... Se la quiere. Muy bien. Total, remontó y como que le dijo la Tora a Camila, onda, ¿todo bien? Yo, o sea, vamos a estar en esta casa, yo tengo, o sea, el mismo medio como el mismo discurso de Alfa con Ariel, un poco menos discriminatorio. Sí, sí, menos agresivo. Claro, le dijo, está todo bien, vamos a estar en esta casa, yo no me como tu personaje, o sea. Se lo dijo de frente March, me gusta. Sí, no, no. Fuerte igual decirle eso cuando estuviste afuera, ¿no? También. Claro, que lo viste de afuera. Sí, pero cuando entró Camila y la Tora, estuvo una semana, o sea, no estuvo tanto la Tora viendo qué onda Camila, ¿entienden? Claro, claro. Igual, perdón, eh, perdón que siga con esto, pero cuál es el... Porque yo no vi un solo programa desde que entró Camila, no tengo ni idea mucho de Camila. ¿Cuál sería ese personaje, el de la infantil naif? Sí, y que si no, y que las pibas le hacen como un vacío. Sí, que las pibas no la quieren, la discriminada por las pibas. O sea, el personaje víctima, digamos. El personaje de víctima, total. Ok, 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 ok. Sabía, Camila, que Alfa es muy fuerte, por eso también la relación con Alfa es tan cercana. Y eso es lo que la llama... A mí eso es lo que más me preocupa, eh, que Alfa después de tanto tiempo siga siendo tan fuerte, yo, para mí, somos una mierda de sociedad. Ahora no volvió, quedó en placa y lo sacó Camila, hay que ver qué pasa. Yo no creo que se quede mucho tiempo con Alfa. Qué asco, Alfa. No sé. Pero mirá hasta dónde llegó. Mirá, ahí está Camila, del pasado, hace siete años. Ahí no tenía trece años, perdóname que yo te lo diga. Perdóname que te lo diga. Esto fue hace siete años. ¿Estamos seguros que esa es Camila? Sí, sí, confirmadísimo, ya confirmado. Ok. Tiene una hermana gemela, o melliza, una de dos. Mirá. Y el padre, es el del medio. Que, para descanse. Más ganas de salir en la tele que yo, de tomarme la birra que tengo. Ay, mirá, no se parece para nada. No se parece para nada, cambió muchísimo. Sí. Pero claramente no tiene doce años, ¿no? Ahí en esta imagen. No. Por lo que es mucho, ahí está, es ella. Muchos anticipan que, no, que son mentiritas las cuestiones de su edad. Ay, boluda, tiene una hermana melliza. Sí, sí, son iguales. Es igual, boludo. Está siempre en la tribuna y son iguales, 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 iguales. Qué flashero. Bien, digas. En fin, Galia, acá la Chipi nos agrega que a Camila le dicen que es igual a Paolo. No sé si adentro de la casa o la gente en las redes. Paolo el rockero, me imagino. Tiene un aire, tiene un aire, es cierto, hay que decirlo. En fin, Gali, gracias por actualizarnos con todo lo que tiene que ver con Gran Hermano. Gracias a ustedes por invitarme. No, Gali, medio que es tu trabajo. Gali. No estaría haciendo la invitación, ¿no? Claro. Gali, ¿qué más pasó? Porque sé que hay otros, por ejemplo, no sé, realities que no le llegan ni a los talones a este. Polémicos. Pero en el cual también pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, arrancó el hotel de los famosos, chicos. ¿Qué decirles? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Tengo un meme hermoso que es tipo un sticker como un perrito que dice, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Ya les aviso que Charlotte Canigia no está más. Y de hecho, tipo, empezó el hotel de los famosos y ya se veían imágenes de Charlotte Canigia en las playas de Punta del Este. Con lo cual, o sea, al grabarlo tan diferido, chicos, o sea, te das cuenta que, o sea, igual claramente Charlotte se fue porque quiso, tipo, no puedo vivir acá. Ay, la quiero muchísimo. Pará, pará, o sea, no es que la echaron, se fue. No, no, se fue por motus propio. Ay, la quiero tanto. Total decisión. Se fue total decisión. Me encanta. Así que Charlotte no está más. Rocío Marengo era participante, fue la primera eliminada de la casa. Una de las personas más odiadas de este país, Rocío Marengo. ¿Esa persona quién es? Sí, Martín Coggi. Bueno, no sé, suerte. Yo me voy diciendo, gente, está Fernando Carrillo, que es lo más tóxico, nefasto del mundo. O sea, fue un... No reconozco una sola, pero literal, ¿eh? ¿Quién es otro? No hay una sola... La única persona que creo que conozco es Rocío Marengo. ¿Y esta quién es? ¿Esta quién es? Marian Farhat, la chica, salió gran hermano. ¿Se acuerdan? Esa no es Marian Farhat. Sí, sí es. No es Marian Farhat. ¿Qué se hizo? Se operó un poco y todo la... ¿Quién te hizo la carita? No, esa es Marian Farhat, ¿en serio estamos hablando? Ahí está en mi mila, la verdad. Confirmado por Ian Soler también. Me quiero ir a mi casa ayer. Está bien. Algo está pasando. ¿Pero qué se hizo? En la carita. Se tocó un poquito la nariz, ¿no? No, pero se operó dándose la cara contra la mesa, boludo, porque ¿qué se hizo? No juro a ninguno, te juro que están pasando uno tras otro. No, no, yo tampoco. No juro a ninguno. Tampoco les puedo decir, bueno, no sé. No puedo creer la cara de esta piba. Después está Delfina Jerez Bosco. Marian Farhat igual quedó eliminada. No saben quién es. Bueno, al pedo que le digan quién es. Sí, perdóname, o sea, pero ni siquiera es de boludear, ¿eh? Es de realmente no tengo ni puta idea quiénes son. Está Pedro Rodríguez Gómez. Pero además no les di la cara en mi vida. ¿Quiénes son? Está Fé Barón, que es el hermano de Jimena Barón. Jimena le dijo, no hablas de mí. O sea, entras, no hablas de mí. Alejo Ortiz también se guinés. Tuvo ahí medio un amorío. El Baiano. El Baiano. Tuvo ahí un amorío con Fé Barón, Marian Farhat, y después medio que lo bloqueó todas las redes. Me parece bastante tóxica la situación. Mimi Alvarado, que es la novia del Tirri, el primo de Marcelo, ¿ok? Y está y le confesó su amor a Carriza. No, che, chiquis. Pasemos a otro tema. Te amo, amiga, pero realmente no sabemos quiénes son. Es insostenible, Gali. ¿Entendés? Es insostenible. Es insostenible, Gali. Estaba Erika, como el Wi-Fi. Ay, me interesa Erika García. Estaba Erika García, pero se lesionó en una prueba y salió y ahora entró una ex de Nicolás Cabré. Solo porque... Una ex de Nicolás Cabré. No, dale, en serio, ya resta. Chicos, les estoy jugando. No, ya está. No estoy viendo. Sí, después no van a conocer a nadie. No. Listo. Es espectacular. Eso fue, esto es todo lo que tengo para contarles. Es re decadente, pero es muy decadente, boludo. Es decadente. Es todo lo que llegué a recopilar del Hotel de los Famosos, ya está. Sí, ya está, Gali, ya está. Porque para seguir hablando de gente que no conozco, contanos cómo está tu familia. Claro. Por lo menos los conocemos. ¿Cómo, Yanchu? Estuvo Macuper, claro. Que por lo menos sé quién es, boludo. Por lo menos vos lo conozco, lo quiero. Lo que me pone más mal de esto es que hay mucha gente con ganas de onda, listo, entro acá, la rompo, vuelve mi imagen ahí arriba y te está rompiendo las nalgas, GH. O sea, no. Claro, claro. No, no hay comparación. Acá preguntaba, estaba Erika Rivas, no, Erika García, Kurt. Erika García, amigos. Claro, chicos. La de Positiva. Todo muy bien. Vamos a otra cosa importante que ocurrió durante el verano 2023. Ok. Como sabemos, Wanda Nara estuvo instalada en Argentina. Yo ya lo pedí muchas veces esto. No, pero amiga, hay novedad de posta. ¿Pero qué hago? No, 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 Gali, vos sos una esclava de la información. Claro, no tengo otra opción. No, no tenés chance. O sea, me encantaría tenerla, pero no la tengo. Contanos. Así que Wanda están separados. Por supuesto, Mauro y Wanda se suponen que siguen separados. No sabemos bien qué pasó ahí en esa situación. Pero hubo un posteo de Mauro en donde comunica a la people, dice la gente, básicamente. Bien, está bien que lo traduzca. Está bien. No estamos todos al mismo nivel. Está bien. Ella quiere siempre igualar para arriba, Gali, pero a veces no se puede, Gali. Eh, no, esto es lo que un poquito vos contaste de lo que te enteraste el verano, me parece que te enteraste. Te levantaste temprano, me estás escuchando. Ay, chicos, pero ustedes qué, o sea. Es una nueva galita esta. No, es el primer día de trabajo. Después cada uno lo que puede. Banco. Eh. Claro. ¿Cómo fue la onda? Dije bien, conté bien. Dijiste todo muy bien. La polémica fue porque Wanda viajó a Emirates a la vez. Ajá. Y viajó y ahí empezó todos los rumores de que estaba medio ahí cachondeando con Keita Valdez. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Como Mauro está un poco enojado, sigue como que no entiende que se van a separar, hizo un posteo en redes para evitarle a la gente el rumor y simplemente contar desde su, o sea, esto no lo puede negar, desde él mismo, contó que este jugador le mandaba mensajes a su mujer y que Wanda se los mostraba. Chicos, son lo más tóxico del planeta. No, no, se puede, boludo. Y le avisó como a una, como se solidarizó con una mujer y le dijo a la novia, a la mujer de Keita Valdez, che, mirá que tu marido le está mandando mensajes a mi mujer porque todavía estamos casados, con lo cual sigue siendo. Sí, él insiste con eso, como que por más de que Wanda no quiera estar con él, ella tiene un papel que dice que están casados. Entonces están casados, viejo. Estamos casados. Qué tipo terrible. Con lo cual, lo que dice Mauro es, te voy a ahorrar el chimento de mañana, así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente, horrible, Mauro, horrible todo. Horrible todo. Que su marido no... Bueno, hola, hello Wanda. Sí, obvio. Hello, cornuda consciente, tatuado en la cara Wanda, dejen sin charlas pelotas. Que su marido no... Basta, me fastidia. No, para... Wanda nada me pone del orto, me fastidia. Pará que esto se pone mejor. ¿Qué se va a poner? Que su marido no para de escribirle a mi mujer, no estamos divorciados desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensaje privado de Instagram, porque mi propia mujer me los mandó. Obviamente no los voy a publicar. Porque algún código debe tener, ¿no? En algún lado. Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 AM de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos. También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada. Porque sacó las propias de su cuenta que tenemos en Argentina como tercero y último de mi ambiente. Quedate muy tranquilo que nada, que nadie te va a contactar nunca y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentirosa y todo lo que das por hecho. 11 años tienes. Cinco. Sí, es verdad. Fue muy bueno. Cinco años tienes. Es demasiado inteligente. Si sabía escribir a los cinco, no creo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cómo reaccionó Keita Valdés y su señora esposa? No, como, che, no quiero que me metan en un quilombo ustedes. O sea, no me metan. Todo bien, no tengo ganas, ¿entendés? O sea, aparte se casaron hace poco. Rumba home, boludo. Y esto es una noticia mundial. Una cosa es que lo de la China Suárez lo hablamos todos acá, pero esto ya es una noticia que estuvo en todos los diarios de Italia, en todos los diarios de Europa, en Turquía. Qué jede, güey. Wanda después, ya está de nuevo acá, ahora se volvió a Turquía, porque en realidad fue a que sus hijas estén un poco con su padre, básicamente, y dijo, no, no voy a hablar, como que hay cosas que hay que no dar la entidad. Bueno, no voy a hablar de esas cosas. Demasiada entidad le dieron al publicarlo por todos lados. Y yo dije, guau. Tremendo, tremendo. Sí. Qué decadente, Gali, no hay una buena. Hay una buena, hay una buena. Porque se agranda la familia Canigia, chicos, porque no se agranda más. ¿Cómo estás con eso? Te iba a preguntar cuando arrancó el programa, después vi que lo tenías en el avión, entonces no te quise quemar. ¿Cómo te sentís? Perfecta. ¿No te pone medio mal que tu ex? Me encanta. Me encantan ellos. Me encantan ellos. Sí, combinan. A mí me gustan ellos. Como que ella me encanta. Ella, tipo, es lo más. Ella me encanta mal. Sí. Bueno, va a ser padre el más pijudo, no solo se agrandó la mandíbula, sino que ahora se... Se agrandó la familia. Se agrandó la familia. Bueno, muy bien. ¿O no? El chad pijudo. El chad pijudo. Le van a poner Vicenzo al niño en camino. Me encanta. Me gusta. Qué le diría. Al fin una linda. Te la ve muy bien a ella también. Ella me encanta. Sí, ella me encanta. Me parece divertida, me parece linda, me parece hermosa en realidad. Sí, es hermosa. Talentosa, es una muy buena bailarina. Sí. Dale videoclip de Lali, de Tini y la Joaquín. ¿En serio? ¿Baila hasta ahí? Sí. Mirá, qué bien. Gali, ¿le mandaste algún mensaje a el más pijudo, a tu ex, como para felicitarlo o algo? No, no, no. ¿O no querés generar polémica al pedo? No, además, ¿por qué? ¿No se hace? Porque uno manda cuando hubo una relación más larga y si tuviste una... No, tampoco. Es re raro. Yo a mi ex no le mandé felicitarlo. Total. Es rarísimo. Es raro. Es returbio. No, pero si terminaste bien y está todo... Yo terminé bien, pero no me hablo en la cotidianeidad como para felicitarte. Ay, boludo, me tendría que hacer para felicitaciones. Hace un año no hablo con el chão. Y de la nada tirarle eso es desubicación, ¿no? Me parece desubicado. Ok, bien, entiendo, entiendo, entiendo. Desubicado. Entiendo, entiendo. Incómodo. Entiendo, me interesa todo esto, me interesa. Sí. Así que, bueno, esas son más o menos un picadito de las novedades. Vale, vale. Pero posiblemente siga trayéndoles, por si me olvido de algo, por ejemplo, programas que se estrenan. Pero no quería ocupar ese tiempo hoy. Ay, están geniazos, Gali. Están geniazos. Gali, acá te pregunta, Curche, Galita, ¿al final vas a contar lo que pasó con Yabran? No, hoy no. Hoy no, Gali. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Quédate hasta el programa que viene. Clarita, hasta el 2024. Clarita, vení a rescatarme, por favor. Gali, la verdad que me encanta esto, porque tuvimos de todo. Tuvimos conflictos reality shows, tuvimos una hermosa noticia, como se viene la Wendy. Miren lo linda que está Wanda, que se tiene de morocha. La WAN, que está bronceada también. Sí. No sabemos si es bronceado real o el que te decía la mamá. O el de Clarita. O el de Clarita. Exacto. O era Clarita esa, no sabemos. Era Clarita esa. Acá, Cur dice que el mensaje que le podrías haber mandado al más pijudo es, felicitaciones, pero podría haber sido conmigo ese bebé. No. Pero Gali, no creo que tenga ganas de tener familia, me dejaré. Y mucho menos con el más pijudo, ¿no? Te va a salir como una mandíbula para alquilar los balcones. Mirá qué lindos. Qué lindos. Son tan lindos. Son hermosos. Ella me encanta. Qué lindos. Bueno, la alegría, ¿no? La alegría. ¿Y saben qué? Me gusta porque él, como que en el hotel de los famosos también, recuerdan que esa pareja nació allí, yo sentí que fue, como que todo lo que les pasó fue súper real y también no estaba él, ellos estaban conviviendo con otra gente, pero no a familias, no medios, no escuchaban nada. Entonces también fue como re genuino. Siento yo lo que me pasó. Sí, más relajado. Más relajado. Más relajado. Más relajado. Sí, totalmente. Sí, él bajó mil cambios también, ¿no? Como que está mucho más tranca, más allá de que se hizo la mandíbula de Ford. Sí, pero que si mientras se toquetea él y no joda a los demás. Me regusta. Además dicen, viste, que él tiene una familia bastante complicada, dicen que la quieren a ella. Sí, que se llevan súper, sí, totalmente. Qué bien, bueno, me gusta. Bueno, qué bien, enderecen su camino. Dali, ¿este embarazo es un montón porque es tu ex o no tenemos es un montón el día de hoy? No. Retomando un poquito el tema de los bronceados, no sé cómo, vamos a ver si Clarita está a este level o menos. La vida por verla a Clarita. Pero para mí él es un montón, es el siguiente. ¡No, brother, no! No, 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 no. No sé qué opinan. Y opino que hay que llevarlo ya al médico, ya hay que llevarlo al médico. Che, no hace bien tomar tanto sol igual, o sea, esto fuera de jodalo, digo. No, de verdad, ¿eh? No sé si es saludable para la piel ese bronceado. Ya te digo que no, o sea, yo no dudaría tanto. Típico que se ponen que es de zanahoria, que cuando lo fuese muy en duda algo que es mucho más obvio, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Para mí claramente no es bueno lo que se hizo en la piel. Es Marcelo Hugo Tinelli, marrón directamente. Marrón. Sí, y además con un contraste fuerte porque está marrón con el pelo blanco. Sí, platinado. Se platinó, ¿no? Se platinó, ¿no? Qué fuerte. Se platinó, eso fue promesa mundialera, digamos, como el cito. Sí, eso ahí se quiso platinar para el mundial porque ganamos. Y por eso el que es campeón del mundo se pone el color que se le canta en el... Es un sugar. Es un sugar. Es un sugar. A mí me interesa un sugar como Marcelo. Cuando lo veo a Marcelo pienso, bueno, yo tengo 33. Qué difícil que va a ser envejecer. Qué difícil que es envejecer porque se resiste, Marcelo, se resiste. Bueno, está bien también porque yo también creo que hay que romper con esos paradigmas de que la vejez tiene que ser necesariamente... No necesariamente de una mamá. Está bien, boludo. Él quiere ser un viejo fachero. Mirá lo que es, mamá. No hay contradicción en el planteo. Fijate la piel del pecho. Toda arrugada como... Sí, para mí en serio, boludo, que no está bien. Se fue al carajo. Clarita dice, no, chicas, estoy mejor que eso. Bueno, era para probar el... ¿Cómo se llama? Amor. El desafío de la blancura. El desafío de la blancura. Sí, sí, sí. No lo dijiste, yo lo dijiste vos porque después soy yo la que habla de gente marrón. No, tenés razón, fui yo en este caso. Bueno, Marcelo Hugo, le decíamos lo mejor. Va a tardar seis años en volverse a aclarar después de ese bronceado.